Con 12 gigas de RAM y un tera de almacenamiento, agárrate Martín, sopla, sopla. Ana los acaba de averiguar y nos va a contar a todos cuáles son los nuevos precios del Galaxy S10. ¿Estáis preparados para sufrir un poquito? Vamos a tener que aterrorizarnos a continuación. ¡Comenzamos! Hola Tecnautas, yo venía tan tranquilo a trabajar hoy y resulta que Ana me dice que tiene los precios del Galaxy S10. Y ahí es cuando uno se empieza a poner nervioso, empieza a tener un poquito de sudoración, empieza a tener que tomarse la pastillita para poder relajarse un poco, porque lo que viene no es nada agradable. Bueno Martín, no te los he dicho aún, aún no lo sabes, es sorpresa, completa sorpresa para ti. Cada vez más caro todo. También decirte que si no quieres llevarte sorpresas, si quieres estar preparado así para el ataque de corazón o quizá llevarte uno de estos Galaxy S10, lo que tienes que hacer es suscribirte y activar la campanita, no solo por este vídeo, sino por todos los que vengan de los Galaxy S10 y además Martín, ¿por qué más? Y porque lo que dijiste recién, lo vamos a regalar, así que cuando lo tengamos en nuestra mano activamos el sorteo y los que estén ahí con la campanita activadas van a recibir la notificación para poder participar por uno. Y si vas a tener un ataque cardíaco, que al menos sea de la alegría de ganarte un Galaxy S10 y no por tener que pagarlo. Bueno, empezamos con las filtraciones y vienen de varias fuentes. Primero fue ET News, un diario de Corea, sabéis que Samsung es coreana, que filtró los precios y después los ha filtrado Tuto Android de Italia y los precios coinciden bastante, ¿eh Martín? Bueno, bueno, pero Ana, por favor, ilustrame un poquito, da un poquito de esperanza, iluminame la vida antes con algún dato contento, alegre, no sé, colores, porque me dijiste que tenían los colores. Sí, el Galaxy S10 e o Little, la versión más económica de todas las que os voy a hablar hoy, va a venir en cuatro colores, en negro, en blanco, en amarillo o dorado y en verde. Va a tener como este efecto de grade que tenían los Huawei, ¿no? Parece, sí. Los renders que se están filtrando, el verde al menos aparece, así que bueno, no tiene mala pinta, pero el color, eso es el color, así sigamos para adelante. Bueno, el Galaxy S10, el normal, va a venir en negro, en blanco y en verde, o sea, el color dorado se ve que estaría reservado para el Galaxy S10 Lite o E. Y el Galaxy S10 Plus, cuidadito, porque aquí vienen curvas, va a venir en negro, en blanco y en verde, más dos versiones especiales que no sé de qué colores van a ser, pero es que además va a haber una versión de Galaxy S10 Plus Ultra Premium que va a venir con acabado cerámico en un color así como metalizado o algo de eso, pero no acaba ahí la cosa en el tema del color en este Galaxy S10 Ultra Premium, porque además este terminal va a venir con 12 gigas de RAM, un tera de almacenamiento y va a ser mucho más resistente a los golpes y a las caídas. Opa, opa, más pesadito también va a ser, ¿no? ¿Leí algo por ahí? Sí, va a ser más pesado y supongo algo más pesado que sus hermanos y un poco más grueso quizás. Está bien más caro. Ya sabemos los colores, ya sabemos que, digamos que van a haber dos nuevos tipos de Galaxy, uno por un lado que va a ser la versión económica, como si fuese el iPhone XR, y el otro que va a ser el Ultra Premium que no tiene parangón. ¡No tiene parangón, Ana! Vamos a por los precios ahora sí, nos metemos de lleno. Vamos a sufrir, carajo, ahí va, va, va. Venga, el Galaxy S10... Estoy entrando en... Modo concentración. Sí, 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 dale. El Galaxy S10 o Little, el más barato de todos, solo va a venir en una versión con 6 gigas de RAM y 128 de almacenamiento... No, no está mal eso, Ana. No. Eso es la versión económica. Pero aún no te han hecho el precio. Pero en otros lados te dan eso con la versión cara. 128. Sí, está bien. Bueno, 770 y 9 euros. 770, 770, 780. 780. 780. Es más barato, ¿eh? De ahí empezamos a subir. No, a ver, a ver, a ver. El iPhone XR, ¿cuánto está? XR vale 800 y algo. No está mal tampoco. Lo que sí también te recortan bastante, ¿no? Se puede decir en funciones, porque, por ejemplo, no tiene el lector de huellas en la pantalla, tampoco viene con tres cámaras traseras. Las tres cámaras traseras viene con dos, pero bueno, el procesador sí que es el mismo y los 6 gigas de RAM y los 128 no están nada mal. Me estoy incomodando, Ana, me estoy incomodando. Bueno, empiezo la escalada. Ay, cómo voy a disfrutar. El Galaxy S10 viene con dos versiones, la de 6 gigas de RAM y 128 de almacenamiento, la más barata de las dos, 929 euros. ¡Ay, no! Y aviso, ahí se acabaron las cifras de tres numeritos. A partir de ahora empieza a subir más. A ver, vamos a buscar el lado positivo. Este va a venir con tres cámaras en vez de dos en la parte trasera. Que habíamos dicho que va a venir con dos, no. Va a venir con tres cámaras en la parte trasera, una en la delantera y, por lo visto, la batería va a estar bastante más optimizada. Ojo, tampoco está tan mal este. ¿Cómo no va a estar tan mal? ¿900? ¿930? ¿930? ¿930? A ver, si hubieses dicho hace un par de años, te diría, es carísimo. Pero ahora, como venía a la mano... Pero, Martín, al final, ¿quién se va a poder comprar un teléfono? ¿Cuánto va a traer? ¿Cuánto va a traer de batería? Este, el S10, viene con 3.500, sí. Bueno, no está tan mal. No está tan mal. Ya no está tan mal. Bueno, la versión con más RAM y más almacenamiento, que viene con 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento del S10 del normal, va a costar 1.179 euros. Me agarró una puntada, Ana. Ha subido, ha subido ahí el precio. No, no, es demasiado. 1.179, Martín. ¿Con cuánto almacenamiento? 512. Joder, Ana. Pero bueno, lo bueno es que yo no lo voy a comprar, sí. Así que, ya con 128 y ampliación mediante micro SD, no me joda, no está mal. ¿Para qué quedes tanta RAM? ¿Para qué? Olvidemos eso, olvidemos. Lo importante es la versión base, que ya vemos que está bien. Está bien empobladita, no como los iPhone que te me hacen casi 32 GB nada más, o 16 GB. Bueno, pasamos al Galaxy S10 Plus, Martín. Y este, la versión de 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento, 1.049 euros. O sea, vale menos que la versión con más almacenamiento y RAM del S10 normal. ¿Y vos qué opinás, Ana, al respecto de este precio? No, 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 yo no puedo decir nada hasta que no termine. Ah, vos sos la informante, ¿no? Por eso, por eso. Vale, vale, vale. Esperaba más dolor. Espérate, espérate. El Galaxy S10 Plus con 8 GB de RAM y 512 de almacenamiento, 1.299 euros. ¡No te vayas, que llevas los cables! ¿Qué haces? ¿Qué haces hacer? ¿No te...? El Galaxy S10 Plus, este Ultra Mega Premium con 12 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento. Agárrate, Martín, sopla, sopla. Va. ¡Va! 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 Deja la bolsa. Dame, dame, dame. No, Ana, vas por vivir, dale. Bueno, va. Este va a costar 1.599 euros. ¿Y qué trae? ¿Por cerámica? ¿Por un poquitito de cerámica, Ana? Yo tengo tazas de cerámica que valen menos. No solamente tazas de cerámica. ¿Qué me estás contando? ¿Qué traes? Martín, si lo vas a mirar, es algo más barato, algo solamente, que el iPhone XS Max con más almacenamiento de todos. A ver, vamos a relativizar un poquito. Voy a hacer la parte buena, el abogado del diablo, digamos. Lo bueno en este caso es que no tienes que comprarlo en el primer momento, porque, claro, esto en Samsung, bajan rápido de precio. Los largan a este precio carísimo, después bajan rápido, así que lo podríamos conseguir más económico. Eso es el lado positivo. El lado negativo es que si lo compras apenas salen, bajan también rápido de precio y se desvaloriza más. Cosa que los iPhones mantienen su precio. Así que yo esperaría, yo esperaría un poquito quizás. Para saber de qué vamos, o cuándo, mejor dicho, cuándo vamos a morir y cuánto vamos a tener que poquinar todo esto, presentación el 20 de febrero, que vas a estar tú, yo, no. En este caso yo te voy a informar a vos, Ana. Me quedo en tierra, sí, Martín, me quedo en tierra otra vez. Bueno, no, que la última que fui fui yo a Nueva York. Como volviendo el polvo. Eso. Bueno, y se pondrán a la venta el 8 de marzo. ¿Y ya la preventa se sabe cuándo? Va a ser al día siguiente, seguramente. Bueno, supongo que una vez que los anuncien, enseguida preventa. O sea que más o menos por mayo habría que comprarlo, digamos. Bueno, no, pero es que en mayo ya estaremos hablando del Note 10. Del Note, claro, claro. Lo bueno también es que tenemos otro canal, de los copiones, ¿no? De Fortuentes Online, que te van a ir contando todas las ofertas así para que lo compres bien baratito, así que bueno. Bueno, Martín, tú y tú que nos estás viendo, si lo tuvieses que pagar tú, si tuvieses que juntar el dinerito así, ¿cuál de todos ellos te comprarías? O a lo mejor ninguno, no sé. Me está interesando bastante el Galaxy S10 a secas, Ana. Menos de mil euros, no está mal. Además tiene una sola cámara frontal, o sea que el notch o el punto ese es más chiquitito. El agujerito es más chiquitito. Habría que ver también la funcionalidad de esa doble cámara delantera, si realmente aporta mucho o no, o puedes pasar sin ella. Si no, yo me iría por el S10 normal. Para eso estamos nosotros, para recomendártelo una vez que estemos ahí probándolo y digamos, ¿vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Cuál comprarte? Bueno, en Tecnonautas si estás suscrito y activa la campanita, te vas a enterar de todo esto de primera mano y además uno ahí gratarola. Para generar así un poco la duda, Martín, pero me llama mucho la atención este modelo tan ultra premium y caruda de cerámica, súper resistente y todo eso. ¿Te imaginas? También, eso por un lado, pero también, también se viene el Galaxy plegable y ese dice que va a valer el doble de lo que vale el Galaxy, un Galaxy normal. Así que ahí, ahí seguramente tendremos algunos caídos en batalla. Bueno, que dice, ya se presentó, bueno se presentó, dejaron así ver la pantalla flexible un poquito en la conferencia de desarrolladores de Samsung y ahora se rumorea que este Galaxy flexible se presentará junto a estos Galaxy S10 porque Samsung le ha metido pata ahí, porque se ve que Huawei tiene algo bastante similar preparado y lo estaría intentando presentar en el Mobile World Congress. Todos estos son rumores, lo veremos dentro de poco. ¡Qué hype que tengo! Así que nada chicos, están muy atentos a estos vídeos y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!